Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando, viviendo el día de hoy. Estamos aquí en Manantial, estamos grabando el podcast para ¿Qué Colombia Nada? Y me encuentro acá junto a todo el elenco de ¿Qué Colombia Nada? Kendry León, Eric Suárez, Isairi Rodríguez, Mariluz Sotelo y Juan Carlos Garcés. Y yo soy su host, Samuel Vargas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien. Muy bien. Bueno, de volverlos a ver, hace ya como algunos mesesitos de algunos de ustedes, Isairi si la había visto más reciente, Isairi se está trabajando en algo, sorpresa para todos. Comencemos hablando, ¿Cómo ustedes se enteraron de este proyecto? Bueno, yo primeramente me enteré por Instagram, no sé quién lo publicó, creo que era un amigo de producción que tenemos en común. Lo puso, te contacté, o sea, mandé un mensaje en el Instagram de que colombianada, diciendo que oye, yo no soy colombiana, pero sé hacer el acento paisa, aquí tengo mi información, sé que no están buscando a alguien con una mujer de mi edad, pero estoy a su disposición. Tú me escribiste diciendo que sí, sí, puedes hacerte papá, tatatá, hice la audición y aquí estoy. Ya. Yo, yo me enteré por backstage. Backstage. Y también pues, después de backstage lo vi mucho en Instagram, pero ya no había postulado en backstage al respecto. Yo igual, tuve como el último minuto, vi en backstage que me había escribido. Sí. Y este. Escrito. Sí, mamá. Y casi, pues, casi no lo vi, porque estuve yendo en un viaje y fui el último día a los Latish. Sí, bueno, sí, porque ustedes dos yo los contacté. A Kendri, desde el principio, cuando estaba comenzando a escribirlo, antes de las audiciones, ya se tenía planteado. Y a ti sí fue que buscando por qué no aparecía nadie y eso. Pero tú, Mariluz, ¿cómo fue? Yo, yo no sé ni por qué me apareció en Instagram, ahí lo vi y yo realmente le tomé una captura de pantalla y se la mandé a mi esposo que es puertorriqueño, pero el cura que le habla paisa, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Ah, sí, ah, pues, llame. Entonces, yo se lo mandé, le dije, mire, para que aplique, no sé qué, que están buscando un paisa, que no sé. Y entonces, él me dijo, no, más bien tú y mi hija también, sí, mamá, dale, dale. Yo soy rola, pero colombiano que se respete sin importar de dónde le habla paisa, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahora que mencionas eso de que tu hija fue una de las que te dijo como, sí, vamos a hablar de los self tapes. Algunos de ustedes lo hicieron, otros no tuvieron. Tú, cuando lo mandaste, tú fuiste la primera que audicionó por el papel de María Magdalena. Yo veo tu self tape y no lo tuve que ver más de dos veces, lo hice, pero con la primera, solo al verte, yo como, esa es María Magdalena. O sea, tu existencia, como se veía en el self tape, era algo único, que el otro día, yo se lo mostré a mi mamá, se lo mandé a mi familia en Colombia, que estaba haciendo parte, y entonces, como, ¿quién es esta mujer? O sea, el talento que irradia es algo sorprendente. Ay, muchas gracias, de verdad. No, sabes, yo creo que es un poco el hecho de todavía estar viviendo en Colombia, que me hace tener todavía muy, muy adentro todos los dichos que tenemos, la manera que tenemos de expresarnos. Yo soy mamá, entonces, pues, el rol de ser mamá, de cómo uno regaña a los hijos, de cómo uno es con el esposo, que en la casa como cocino. Entonces, creo que esa característica mía de ser mamá, ser colombiana y estar todavía viviendo en Colombia, me permitía como imprimirle, pues, todas las características que estaba buscando para María Magdalena. Y yo, al principio, no me la creía, me parecía muy chistoso a mí estar como en esa dinámica, yo soy una persona más de radio que de cámaras, pero, no, yo feliz de estar ahí, creo que todo salió a sus sueños. Pero, bueno, ya otro self-take del que quisiera hablar es el de... Yo sabía, yo sabía. ¿Quieres tú comenzar diciendo la historia o...? Bueno, para los que no saben, yo no soy colombiana. Y, bueno, yo sé hacer muchos acentos, y uno es que yo pensaba, para ese tiempo, era el paiso, de Colombia, obviamente, Colombia. Ajá. Entonces, yo hago mi audición, súper confiada, que yo sé hacer el acento paiso, o whatever, whatever, yo lo hice, lo mandé, me dice, muy bien la audición, la cosa es que suenaste de Cúcuta. Ni idea, ni idea, ni idea, y eso quizás porque también estaba platicando el acento de Bogotá, porque es algo que los colombianos tienen, y que no, que no todos los colombianos son más paisa, él se sentía necesaria, pero entonces, como que lo quería trabajar, no sabía que lo estaba haciendo, o, de acabo, estaba haciendo algo diferente que no fue en el paisa. Entonces, yo, no, pero si quieres, hazlo de nuevo. Y yo, ok, me puse, contacté a varios amigos colombianos, empecé a ver interviews de Karo G, porque literalmente me decían, no, igualito Karo G, y yo dije, pero es que suena demasiado exagerado, que parece tan falso cuando la gente habla así. Yo pensaba que era como que alguien de Colombia, que es creída, o que está pretendiendo hacer algo, pero no, es que los colombianos hablan así, los paisa, y yo, como que, bueno, pues, hice mi audición, se la envié, ok, dale, dale. Pero, mando, mando. Sí, porque yo la vi la primera vez, y yo como, ella tiene un talento para actuar, pero este no es el acento. Y yo, todo, o sea, lo que fuese audiciones, yo todo se lo fui mostrando a mi mamá, porque yo era como, necesito otro criterio, o sea, que no solamente sea el mío, y bueno, y se lo mostré, y mi mamá fue una de las que dijo, ella se ve demasiado talentosa, pero ese no es el acento, dile que lo vuelva a intentar, y eso, y yo como, bueno, vamos otra vez, ya, vamos a las audiciones. Uf, wow, eso es otro tema. O sea, yo llego a la audición presencial, yo dije, mierda, aquí, yo soy la única que no es colombiana, y estaba cagada, yo pensaba que yo era la única, que no era colombiana, que estaba audicionando para él. Gracias. Porque, ¿quién se atreve a que, quién es el otro país que se atreve a estas cosas? Sí, 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 usted. Ajá, y que tuve que hacer dos veces la audición de video. Yo llegué a mi audición, o sea, primero, no había puerta arriba, o sea, que todo lo que había escuchado. Esa vaina me friqueó. Dos, o sea, todos los alrededores eran colombianos, y yo no. Luego llego, salir, estar con la gente de producción, yo vi a Samuel, yo no sabía que tú eras el director, porque yo sabía de alguna manera que tú sabías que yo no era colombiana. Yo no sé qué me pasó, eso me olvidó todo, yo, primera vez que me pasa eso. Yo salgo de ahí, salgo tan decepcionada de mí misma, como que, bueno, que se te olvidó la línea, que fue todo, ¿no? O sea, no, no se te olvidaron tus líneas, pero se te olvidó de que, cómo se guían las cosas, o sea, el movimiento de la historia, y estaba demasiado tensionada. Estaba demasiado tensa. O sea, yo, digamos, lo logré notar de que cuando tú te fuiste con los que están ahí, yo les dije, me voy a empezar porque logro notar de que estuvo tensionada, y ella fue alguien a la que me tocó decirle, como, vuelva a hacer self-tape, y luego que lo hizo, lo hizo también, entonces estaba esperando mucho. ay, pero fue muy bonito algo que Isairis hizo, que no mucha gente lo hace, mucha gente toma la audición, y si consideran que lo hizo malo, ya, saben de que lo hice malo, no me van a dar el papel, y Isairis al irse, ella me mandó un correo electrónico. Ese mismo día. Ese mismo día. O sea, no había pasado ni una hora, unos minuticos después, y yo lo veo, y ella diciendo, qué pena, estaba nerviosa, todo eso, estaba de mis pobres audiciones, y todo eso. Wow. Y bueno, y entonces yo me quedé viendo la audición y todo, y se la vuelvo a mostrar a mi mamá, mi mamá está nerviosa, dale otra oportunidad. Vamos, como mamá, como mamá. ella te va a dar, mi dios, no, no. Yo soy yo, me voy a la mamá del líder, porque de verdad me dio una oportunidad que, o sea, obviamente tú también, o sea. ¿Tú estabas otra vez? Le di otra vez, ¿Dos vídeos y dos presenciales? No, solo una presencial, la segunda ya fue online. Oh, ok, ok. Yo también leé ese correo, porque es que me ven, hey, yo el día de mañana, yo quiero tener un hombre, a mí me preocupa como tú me ves, yo no, a pesar de que todo esto no es lo mismo, en mi deido, esto sea un corto, yo no, yo no dudo que tú vayas a ser un gran director, yo quiero en un futuro volver a trabajar contigo, ¿me entiendes? Entonces, me preocupa como me vean también, coño, yo siento que, lo que yo hago, yo lo hago muy bien, en lo particular, al menos trato de que yo esté, conforme con lo que hago. Claro. Y que no lo haya hecho bien, eso me duele, me da frustrar, sí, y bueno, no me arrepiento de haber mandado el email, ya saben, lucho por su sueño. Ya en otras audiciones, de que, o sea, con solo verlos, al entrar caminada, y como se presentaba y todo, fue Juan Carlos. Eric, es uno, desde que te vio en la audición, y todo eso, fue, me dijo, no, él, él es, o sea, él está trayendo esta comedia interior, que él tiene, para este cortometraje. Yo me acuerdo que fui el primero que llegué, ¿cierto? Sí. Yo lo estaba esperando afuera, y entonces, cuando yo hice la audición, yo me sentía bien, y yo, cuando salí de ahí, yo le dije a ustedes, nos vemos pronto, y estaba tan confidente, tan seguro, sí, que iba a ser mía la, la persona, mi personaje, sí, y bueno, y el otro día, no sé cuánto, fue que pasó, como todos los supertipos, pero tú entraste, personificado, y entonces, en mi audición, yo estaba en mi paisaje, que decía, perdónenla, decía Marica, y yo le dije, pero disculpe, es que así hablamos los paisajes, ¿cierto? Sí, y entonces, entré en mi personaje, y está saliendo el personaje, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? Sí, Puro paisaje, ¿no? Puro paisaje, a Mariluz, esperando todo el rato, de que tú llegaras, porque me había encantado, tu self-take, pero cuando tú entras, tú entraste, de una manera, tan dominante, como, este papel es mío, o sea, tú ni decides, ya este papel es mío, porque Mariluz, entró, de una fue a saludar, y de una comenzó, y yo estaba súper nerviosa, por lo que tú dices, que era, pues no había la oportunidad, cuando yo, claro, todo el mundo abajo, escuchaba lo que uno, estaba haciendo arriba, y, y pues lo que tú, les digo, yo no soy de, que me la paso, pues en casting, y todo eso, entonces, sí estaba súper nerviosa, pero yo dije, igual tengo que, mejor dicho, de que ponga el pie ahí, soy María Magdalena, y tal cual, me acerqué, y lo saludé, a uno mucho a gusto, yo soy María Magdalena, y de una entré en personaje, entonces, creo que, cambiarse ese chip, antes de entrar justo ahí, donde están ustedes, es súper clave, para uno mismo, entrar confiado, confiado, esto es mío, y esto es mío, y estoy ya en el personaje, y, y no, y salía así, ¿no?, porque uno, trataba de disimular los nervios, pero uno salía así, literal, pero yo lo quería, yo lo quería, y por eso entré así, también, súper personificada. Y bueno, ya, contigo, Eric, ¿te acuerdas un poquito, de tu audición? Sí, yo me acuerdo, para mí fue como el opuesto, porque yo, como te dije, yo iba de viaje, entonces, yo dije, no, no voy a llegar, te empiezo a car, te empiezo a unas cosas, y yo dije, bueno, cuando hablamos, hay que ir a 50 castings, para que ver un rol, entonces, voy a ir para, para hacerlo, para tener la experiencia, y fui como, pues la sensación que, quizás no lo voy a coger, pero está bien, por tener la experiencia, entonces, llegué, no con el personaje, yo, bueno, lo voy a hacer, y tú me tenías que decir, hágalo así, porque lo que me iba a costar mucho, era la emoción, de, de, de tener a Coco Rico, pues, lo voy a decir, todo, pero, tener ese, ah, tener esa emoción de, una mascota que pierdes, porque yo no tuve mascota, entonces, yo, y yo entré, a actuar, para descubrir emociones, entonces, yo sabía que, eso me iba a costar mucho, soy, tú me tenías que, como, decir, manejar, intentarlo así, en cada línea, lo hice como tres veces, a mí, lo que me ha gustado mucho de ti, desde el principio de la audición, es que eres alguien, que pregunta mucho, por direcciones, y siempre como, luego de que, haces una toma, que puedo mejorar, siempre estás, buscando eso, y no es, ninguno se lo hiciera, pero, Eric, siempre era el que está, o sea, preguntando, preguntando, que incluso, había puntos de que, yo era como, ya te vive, que lo estás diciendo, que eso, pero, bueno, es bueno y malo, porque, Isabelis me ayudó, porque ella, tiene más experiencia que yo, entonces, ella dijo, mira, te voy a decir algo, Samuel se ve muy preocupado, no le pide tanto, para dirección, si él, te quiere dar dirección, te va a decir, si no, sigue, sigue haciéndolo, y si tienes pregunta, pregúntame a mí, yo diré, gracias, gracias, gracias por la ayuda, yo tomo la nota, y sigo, claro, porque usualmente, ya cuando estamos grabando, el director está ocupado, en cómo se ve el lente, cómo se ve la palabra, cómo se ve la lente, como que ahora mismo, ya confía en nosotros, para nosotros hacer el trabajo bien, si tú ves algo mal, ya lo dices, exacto, y ya, Kendrick, la estrella, la estrella, bueno, yo me acuerdo, cuando los conocimos, yo estaba viendo, un cortometraje tuyo, fuimos a un festival, y lo conocí, y cuando te vi, yo ya te estaba siguiendo, porque trabajaste con un amigo mío, y, tan mentiroso, no, pero no, seguías tu cuenta, yo no sabía que había diferencia, tu director, como director, bueno, entonces, cuando te vi el trabajo, yo, wow, me encantó, y después, me dijo sobre ese proyecto, y yo dije, ok, ok, ah, bueno, bueno, meses después, todavía estoy trabajando en ese proyecto, te voy a dejar saber, te voy a dejar saber, y yo, ok, ok, bueno, cuando sea, cuando me lo dijo, yo, bueno, bueno, voy a adicionar, te digo que, yo me grabé, toda la, toda la edición, para poder, en el carro, manejando con la edición, para poder acordarme, porque mi español no es perfecto, yo, como te digo, yo me crié con, con el español de México, y el español de, de Colombia, y todo mezclado, entonces, había veces, cuando dije algo caleño, digamos, un dicho caleño, yo me acuerdo, entonces yo practicando, y practicando, y cuando llegué, yo no me acuerdo nada, yo estaba solo, yo estaba, no había nadie ahí, no había nadie, cuando subí, yo saludando, y yo así, no me sabía las palabras, no sé, no sé, cómo fue, pero, pero terminó bien, pues obvio, estamos aquí, si no, yo con Kendrick, o sea, cuando me imaginaba, el personaje, era él, ya luego, nos logramos conocer, le propuso la idea, todo eso, pero igualmente, puse audiciones, porque uno nunca sabe, que pueda aparecer otra persona, que pueda, ser mejor, o esto, y también como, para verificar, de que uno está tomando, la decisión correcta, y bueno, cuando él fue, hizo la audición, y todo eso, lo hizo, súper bien, de que en la misma audición, yo le di, o sea, el papel ya es tuyo, o sea, no le tocó esperar, no, no, no es nervioso, porque yo dije, hoy no, él espera, él espera que yo, uy, que si soy horrible, es que yo soy así, yo antes, antes de que la cámara, empiece, la edición, yo no sé cómo estoy aquí, se va a reír de mí, yo no lo hice bien, él cree que yo voy a hacer así, así, y después yo me lo dijo, y no lo creía, hasta que me mandó el email, y yo, ok, ok, entonces ya, estoy preparado, pero cuando hicimos el table read, uy, a mí me dio unos nervios, yo, esta gente tan colombiana, y yo aquí, sin saber que una ni era colombiana, y yo, no, qué pedras, yo soy puro gringo, no sé hablar, pero, sí, me gustó mucho, me gustó. Pero no todos ustedes se conocieron hasta la prueba del concepto, ¿cómo fue el conocerse por primera vez? Oh, era así, inmediatamente. A mí, yo tuve muy buena química con todos, inmediatamente. Inmediatamente. Siento que, él es mi versión, o sea, él es mi hombre, o sea, tú entiendes, somos eso. No, y lo que me sorprendió mucho fue que nos parecemos, yo puedo ver esa familia, yo lo puedo ver, y me quedé loco, yo, nunca he estado en un proyecto así. No, eso, no, eso es algo que, yo sí, cuando estaba también como escogiendo y todo, no solamente era el talento de ustedes, sino que se parecieran, y o sea, cuando lo elegí, y ya luego le dije a Leda, estos son los que yo considero, Leda fue una de las que me dijo, o sea, parecen una familia, o sea, tienen muchas similitudes faciales y eso. Somos preciosos. Claro, que sí. Yo hasta tengo la foto de nosotros, que los tomamos, yo la tengo ahí, en mi, cosas llenas de mis fotos, porque yo digo, uy, se parece más como mi familia que mi familia. Y también, la química también lo hace uno, lo hizo uno como trabajar más fácil que bien, porque no tuve, digo, no tuvimos choques de, oh, no. más o menos, más o menos. Se les suben los humos, la belleza natural. No, pero estamos todo el día cantando, haciendo chistes, riéndonos, ayudándonos, cuando estábamos grabando, siempre era, ¿cómo se siente eso? o eso, ustedes conectados, que están en el grupo de WhatsApp que tenemos, o sea, la forma en que se hablan, es como una familia verdadera. Sí, y que se quiere. Y que se quiere. No, fue, para mí, como te digo, primer proyecto en español, ajá, entonces, yo nervioso, y no sabía cómo hablar, si se lo estaba diciendo correcto, y desde el momento que los conocimos, era así, feliz, tranquilo, yo, wow, toda esta gente tan nice, yo pensaba que todos iban a ser groseros, pero no. Yo, yo al principio, recién, bueno, ya, ya dijeron quiénes iban a estar en el corto y eso, yo empecé, pues, a mirar como cada uno, entonces me metí a ver tú, tu Instagram, y yo, sí, y yo, y yo empecé a mirar el Instagram, y yo, entonces yo decía, no, él debe ser así, la super estrella, intocable, para mí fue una, una sorpresa encontrarme, con alguien tan diferente, que yo tenía en la cabeza, y para él, y nos funcionó muy bien, porque en la película, tenemos mucha relación nosotros dos, y tenemos muchas escenas juntos, y creo que se nota ese feeling, y ese cariño que nos tenemos, así como mamá e hijo. No, y te digo que a mí me ayudó muchísimo, ser parte de eso, porque yo soy una persona que soy muy, en la casa, soy muy solo, yo no salgo, yo no hablo, yo soy muy así, en las redes, uno te ve ahí, riéndose, y haciendo los chistes, pero en la vida real, yo soy muy, entonces en trabajos en el pasado, siempre he sido muy así, profesional, no se habla de nada, acá inmediatamente, era como amistad, familia, riéndonos, todos, feliz, y eso yo creo que me ayudó mucho, porque mi personaje, es el, es el villano, el villano, yo soy el malo, ¿cierto? entonces, yo pensé, el bastidio, no, también, estás asesino, asesino, pero, como te digo, yo soy comemierda, y estoy grosero con todos, pero después, después de hablarles horribles, los ponemos a reír, todo eso, entonces, yo no sé, me pareció como familia, haciendo like fucking fun, you know, entonces, nosotros peleamos, pero no, en serio, nosotros después de las, cuando cortábamos, nosotros continuamos, como familia, y nos tratamos, cuando esperamos, ahora y horas que cambiara la luz, y todo, nosotros éramos todavía, como mi amor, mi hijo, un pagado, y dando los consejos, consejos, hablando, cosas emocionales, insultándonos, cantando, 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 es que somos estrellas, ¿qué podemos decir? cortamos, así es. Basa en lo que hicimos, en la prueba del concepto, antes de saltar, al proyecto en sí, ¿qué ideas ustedes tenían en mente, cómo iba a ser la historia, de que cuando ya les mandé, el guión completo, fue como, ay, pero no me imaginaba eso, o si me lo imaginaba, bueno, yo no entendía nada, yo no entendía nada, no, tuve que, ¿cómo te digo?, se lo mostré a mi mamá y a mi abuela, que ellas cagadas de la risa, y yo ahí, no, riéndose, te lo tuvieron que traducir, me lo tuvieron que explicar, porque yo sabía, pero no te digo, que cuando yo leí Cocorico, yo pensé, el restaurante Cocorico, y yo, nosotros, ¿qué estamos haciendo con Cocorico?, Cocorico, Cocorico, cuando me lo explicaron, ahí, me cagué de la risa, yo, no te digo que, yo no lo esperaba así cuando lo leí, porque no entiendo muy bien, yo en sí no sé leer muy bien el inglés, menos el español, entonces yo estaba, me encantó, me salió muy chistoso, no esperaba ser comedia, pensé que era más la, el cuento de, de ser colombiano, de venir acá, en Día de Acción de Gracias, pero no sabía que era todo chistoso, eso me salió. Yo cuando, cuando yo vi el título de la película, yo ya sabía que había una trilada de la verdad, porque. Sí, sí, sí. Sí, creo que rompe como, como el paradigma que siempre hay, ¿no? Sí. En Colombia, entonces siempre vamos a hablar adivina de qué, y entonces vamos a, pero eso, eso te lleva a otro escenario, y hablan sí de la familia colombiana, pero no es la familia sufrida, la triste, la que le pasan cosas difíciles, sino de cómo se trata de adaptar a esta nueva, cultura, que creo que eso es buenísimo, Entonces como que es un corto que muestra algo muy positivo, sin tener que llegar a, a lo que siempre nos pone el estereotipo a los colombianos, entonces creo que eso es súper ganador. Bueno, y antes de llegar a producción, tuvimos, eh, varios Taylor Ritz, que no se logró ninguno, todos juntos, pero igualmente, se hicieron varios, y luego tuvimos lo de la sección de fotos, de que hicimos como, eh, el experimento de, que ustedes se estuvieran en papel, pero improvisando, ¿cómo se sintió eso? ¿Cómo los ayudó a conocer mejor sus personajes? Oh, el Taylor Ritz está, no, con un miedo tan horrible, yo, esta gente tan colombiana, yo soy falso, yo no soy colombiano, no, no, yo, especialmente, ¿a mí con quién me tocó el Taylor Ritz? ¿con usted? Yo creo que estamos juntos, yo sé que estamos, sí, yo creo que no, yo también, yo creo que no, lo único que yo sé, es que cuando hablé con mi madre, yo dije, pues, yo no soy colombiano, yo no soy colombiano, yo soy falso, pero cuando los conocimos, ahí sí, juntos era, a mí, inmediatamente, la hermana fastidiosa, el hermano deportista, que no quiere ir a ver nada conmigo, la mamá, que me mima, mi papá, que es un payaso, todo, todo, me encantó, ¿verdad? Bueno, inmediatamente. y la sección de fotos, fue demasiado natural, sí, no, sí, la pasamos tan rico, o sea, ahí estamos, como el personaje, todo el día, esa es la conexión que hubo, si, la conexión es muy buena, cuando estuve en la, en la placita esa de la fruta, y los caballitos, y los animales, los animales, qué rico, no, la pasamos un día, como un día en familia, sí, de verdad, la pasamos todo bien, bueno, y ya cuando nos comenzamos a acercar más a la producción, hubo algunos nervios que ustedes tuvieron, yo me sentía tan bien, conectado con ellos, que a mí no me dieron nervios, no me dieron para nada nervios, yo te digo que cada, la conexión era, era real, era real, entonces, cuando están otras producciones, que tiene gente, que tiene, los sentimientos, uno se pone nervioso, porque no, no sé, es un sentimiento diferente, ¿me entiendes? pero con ellos, era todo natural, entonces, cero nervios para mí. Sí, porque uno siente que sí, cuando uno está, digamos, en esas producciones, donde no hay tanto feeling, entonces, uno tiene miedo de que si la embarro, y lo hago mal, y el otro, se va molestando, pero a cada rato está cortando, entonces, sí se genera tensión, pero, pero no, el último día, el último día, yo sí, ya creo que por el, por el, pues digamos que el agotamiento, ya, yo ya tuve como una crisis nerviosa, ahí que me estaba dando, y todo, tanto me hago aromática, agüita, se siente bien. ¿En qué momento? Sí. En una escena de unos fríjoles, mirante, quedaban blanco, o sea, yo como que iba a arrancar, y ni siquiera me acordaba, como empezaba la línea, y tocaba repetir, y yo, qué raro, o sea, quedaba literal en blanco, ¿quieres descansar o algo así? Yo sí, por favor. yo creo que me fue el pedazo, que no sé por qué, de verdad me entró algo, es que yo, yo creo que nuestros personajes, tenían tanto, cierto, tanto back and forth, y, y, como te digo, yo estaba nervioso, estaba bravo, estaba llorando, estaba todo, nosotros ahí, física, también, estamos tirando, me tiré en el piso, estamos gritando, todo. Ahorita tenemos que hablar de esa cena, muy chistos. Pero, yo creo que al final, yo estaba, no, es que, alguien me miraba, y empezaba a llorar, yo todo, 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 yo estaba, yo estaba agotado, agotado, pero, de los nervios, de verdad que, después de la primera escena, juntos en, en la prueba de concepto, ya, no, nada, porque estábamos actuando, y yo le estaba gritando a todos, y después, chistes, y todos me gritaron a mí. Pero bueno, es entendible que, tú y Mariluz, se sintieran más cansados, que, pero esto, no solo porque estuvieron los cuatro días, y tenían más escena, sino también porque ustedes, se estaban quedando a dormir, en esa casa de conmigo. Ah, sí, sí, sí. O sea, se les tocaba esperar a que todo el mundo se fuera, para lograr irse a dormir, y luego, despertarse más temprano, porque todo el mundo comenzaba a llegar. Llegaban todos. Wow, no, pero de verdad, que yo me sentí súper bien atendida. no, la pasta, la comida, sí, toda la comida, la comida, las escenas, es puro paisaje, ese desayuno, lauriza. ¿Cuál era la escena, que antes de comenzar producción, ustedes están buscando, están esperando más hacerla, como que tenían más emoción, por esa escena en específico? Pues, para mí, yo creo que la escena en inglés, que fue la, fue la única, como te digo, como personaje, yo creo que, yo quiero ser gringo, yo quiero ser americano, yo quería tanto, tanto esa, esa imagen, de ser americano, para este, para este hombre, pues, y, en el caos, en la locura, todo el día, todo el grito, el segundo, que yo abro esa puerta, y lo veo, se me quita todo, se me va todo, toda la rabia, frustración, todo, estoy triste, porque le tengo que decir, que le estaba mintiendo, en ese momento, yo tenía un, unas ganas, de hablar inglés, porque me estaba, en la cabeza, de traducirme, en la cabeza, de todo, y cuando estaba en eso, yo creo que me ayudó mucho, pero eso, eso fue para mí, la parte más, digamos, grounded, porque mi personaje es así, todo así, todo exagerado, y en ese momento, yo creo que, todo se hizo más real, más como, me centré, como persona, como personaje, lo conocí más, y eso, yo estaba esperando eso, y también quería hablar inglés, la mía fue la de, la famosa de, ya llegué, y que tenía que hacer las paras, de ahí como, esa era la acela, que a mí me gustó, que yo quería hacer más, yo creo que la mía fue, cuando él no estaba diciendo, a nosotros qué hacer, y yo estoy como, que la hermana bitch, que solo, que estaba como que, like, I can't see, like, we both, both of us, era muy, siempre fue mi parte favorita, super, super, super graciosa. Yo me acuerdo, cuando te tenía que jalar, la estaba jalando, como que, tranquilo, yo jalándola, vamos, fuera de cámara, riéndonos, haciéndonos caras, para mí, la que yo más esperaba, una ya cuando estamos, que llega, Brian, y que estamos todos sentados, en la mesa, y empezamos a hablar, entonces, yo le pregunto a él, y entonces, vos de dónde es que eres, porque claro, cuando él me responde, mi cara iba, o sea, mi cara tenía que ser, la cara, si me entiendes, porque iba a ser la sorpresa, que iba a desencadenar, todo lo que seguía, entonces, yo ensayé un montón, y yo, pero final, lo voy a poner, cuando te diga eso, entonces, y ni idea, como salí, pero pues, si ya pensé muchísimo, y salí, ay, demasiado gracias, el otro día, Eric y yo, estamos ahí, viendo, perfume, porque él está trabajando, en el color, y estamos ahí, tomando, unos estilos, y veíamos tu cara, tu relación, o sea, tomas el tiempo, para accionar en shock, y luego, para mostrar, como la ira, que te da, por todo, no, pero esa cena, que hicimos, que tú nos dijiste, bueno, había una pequeña cena, que íbamos a estar, como en la cocina, no sé cómo se ajustas, y nos dijiste, no sé, ensayenlo en ustedes, sean libres, que hacerla, entonces, fuera de cámara, y medio la ensayamos, y bueno, listo, vamos a hacer eso, se corta el dedo, entonces yo voy, pero ya cuando entramos, en serio a grabar, entonces empezamos la escena, y Kendrick, eso hizo tremendo show, y se tiró al piso, y yo no sabía qué hacer, y yo ahí parada, con el limpión, y yo, no sé, yo nunca he hecho nada físico así, nunca he hecho nada físico, y yo, como te digo, yo soy muy penoso, en ciertas cosas, y yo ese día, yo dije, ok, vamos a ver lo que queda, si no está bueno, no está bueno, pero cuando estábamos comiendo, también, yo dije, algo físico, se me caían los frijoles, yo estaba ahí, no, para mí eso fue, pero si me sorprendiste muchísimo, porque nunca habíamos ensayado eso, cuando yo lo veo, y tiraron el piso, y yo, ¿qué le pasa? para ti, ¿cuál fue la escena que estás buscando más? La pelea, después que hablamos, qué íbamos a hacer, la pelea en la última escena, me dio como, el freedom para gritar, y decir lo que quería a Kendrick, eso me encantó, fue mucho. Casi me hace llorar, se me hizo llorar, se me hizo llorar, y el día después, se me puso, y gritos, se me hizo, no voy a coser, tú. Sí, en esa escena, se te logra notar, la ira que te daba, porque, algo que yo notaba a veces, con gente, que cuando, tienen mucha ira, por algo que sucedió, a veces no son capaces, de decir todo lo que están pensando, sino que dicen palabras, y todo eso, y hacen muchos gestos, eso se logró notar en ti. Con esa excusa de improvisar, digamos, las palmadas que Maribel se hace, a mí me decían, ay, pero ya no le está dando muy fuerte. Y yo sí, pero se sentía que tenía que sentir natural y todo eso. En ningún momento puso problema. Nunca. Así son las bombas españolas. Sí. Yo le dije, ágalo, ágalo, a mí no me importa. Después las moradas. La primera vez que te pegó en una toma fue muy suavecito. Y yo me acuerdo de decirle, dale, dale, o sea, que si no me queda, ¿verdad? Y yo, bueno, ya que me dije lo tanto. Todo el tiempo. Bueno, digamos, ¿cuál fue la escena que consideran más difícil? Llorar. Llorar. Ay, sí, yo me imagino. Llorar, llorar es difícil. Sentir el sentimiento y luego mostrar la emoción que tenés y que se ve natural. Ese me gustaba mucho. Bueno, en mi caso yo pienso que fue la parte de romper un yo. Yo nunca había dicho yo soy, o sea, no me gusta romper un yo. Tal vez la parte cuando, 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 cuando estamos en la sala que, que llegaron, no hay problema. Yo a la casa, Lucho, tal vez esa parte, sí. A la carnicería, Lucho. Tal vez esa fue como, pues, ¿por qué tú vas a definir para mí? Yo creo que esa es donde me enredaba tanto. Porque es que yo venía de la cocina con una cosa de fríjoles que pesaba una tonelada. Entonces yo cogía esa cosa y yo sentía que se me iba a caer todo ese montón de fríjoles. Entonces yo, y venía ahí, yo así pensando en que no me fueran a caer los fríjoles. Y venía pensando en que ya me tocaba ni hablar. No caco nada. Sí, y llegaba acá y se me olvidaba, ¿qué era lo que tenía que hacer? Corte. Y yo otra vez de nuevo me conté ese montón de fríjoles. Y la repetimos un montón de veces. Yo creo que eso me costó un montón. Sí. Al final yo creo que la última escena también, cuando estaban llorando, yo no sabía qué cara hacerle a mi papá. Porque la última, la última línea, pues, es tan importante. Cerrar la película y yo, ¿cómo lo digo? Que sea chistoso, que sea, yo estoy practicando, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Él me acaba de acordar, la escena última fue la más maluca para mí, porque yo estaba comiendo ese pollo. ¡Ah, no, 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 no. ¿Cómo lo digo en esa escena el trabajo que te dio? Bueno, no tanto a mí, sino a Jasmine, por la continuidad. Exacto. O sea, pero eso fue en toda cena. Kendrick en cada toma hacía algo diferente. Sí. Algo diferente. Pero bueno, Kendrick no se queda solo. Cuando comenzamos a editar contigo también. Bueno, con la comilla tienes que admitir que yo siempre he tratado de hacerlo algo, al menos en esa parte. Pero... En lo demás, claro. En lo demás no sé, pero en la comilla sí. Era como en frau, siempre otra mano, otra mano. Eso sí es lo que me hace difícil también, porque yo no calculo mis movimientos mucho. Y es entendible, porque los actores no pueden estar siempre como, listo, lo hice así y todo, porque si no ya se comienza a ver muy robótico. Sí. ¿Qué es lo que han extrañado más del proyecto? ¿Qué es lo que se lleva con ustedes, que aprendieron y todo eso? Porque ya han pasado varios meses y uno en esos meses comienza como a reflexionar y a ver las memorias y todo eso. ¿Cómo ha sido para ustedes? Ah, perdón. Yo, sinceramente, cuando terminamos de grabar, a todos los extrañé, hasta la gente detrás de las cámaras. Oh, ya, ya. Porque, porque estuvimos tanto tiempo en esos dos o tres días, que como que todos tenemos balance, ¿sí? Y entonces yo extrañé no estar grabando esos dos o tres días después. No sé por qué, sería por la química, con todo. No, pues para mí, para mí realmente que todo esto fue de muchísimo aprendizaje, porque, pues no, soy la más experta delante de cámaras. Entonces, aprendí un montón. Y ya empezamos a interactuar de otra manera afuera. Entonces, creo que eso es lo más importante que me deja este proyecto, pues llevarme realmente una familia de la película a mi vida real. Para mí, pues como persona, a mí, yo hablo con todo el mundo todavía. Yo hablo con, me encanta hacerle like a todos, comentarles todo lo que hacen, hablamos. De verdad que como persona me encantó, aprendí mucho, como actor aprendí mucho, mi primera vez haciendo arte en español. De verdad que aprendí tanto de cada uno, de cómo expresarse en español es tan diferente que en inglés. Y, pues cuando usted me dice que usted no tiene mucha experiencia, me quedé en shock. Porque de verdad que yo, todo lo que usted hacía, yo estaba así, oh my God, es perfecto, es como mi mamá, oh my God, es perfecto, es perfecto. Pero, de verdad que eso, yo me voy con eso, con el orgullo de ser parte de algo, de verdad, de una familia colombiana. Que yo me crié con mucha pena ser colombiana, porque todo de Colombia era malo. Y ahora poder mostrar algo que, pues ojalá alguien pueda ver, y sonreír, y decir, ah, si es mi familia, si. Cosas positivas, pues, a mí me da, eso es el orgullo mío con todo este proyecto y con, que me llevo con eso. Claro. Similar a Mariluz, que es tremendo aplastable. Porque, pues, casi mi primer proyecto, primera vez en español, que mi primer día me hace inglés, yo no me expreso mejor, muy bien en español, mi vocabulario. Entonces, estuve aprendiendo demasiado, siempre, aún, cada cosa que haces para la producción y para el esceno de la película, estoy viendo parte del proceso. Estoy viendo que, que es lo normal, y, y lo que vi, es todo lo, lo haces con profesionalismo. Todo, todo preciso, todo planeado. Sí, no. Y eso, estoy aprendiendo mucho, pero también me da como, no sé cómo decirlo, un benchmark para futuros proyectos. Yo ya sé, qué me gusta y qué es una producción profesional. Todo fue muy bonito y es algo que yo también me llevo, de que, muy pocas veces, o sea, muy pocas veces se ve, la interacción de toda la gente, incluso la gente de producción, que sea, es súper nice, la gente del castigo, digamos bien, que no se siente como competencia, porque, no se siente como competencia, porque, no se siente como competencia, es de, hey, somos una familia, el speed of the making, you know, se sintió muy, muy real y también me llevo de que, gracias por hacerme parte, o sea, hacerme sentir parte de una familia colombiana, porque no soy colombiana. Y eso me llevo, gracias a ustedes, gracias por ser una familia y... Es que a los colombianos somos increíbles. Ay, por favor, soy colombiana. No, pero en serio, de verdad, qué lindo cordón. Esta fue la primera vez que yo hago comedia también, escribir el guión fue bastante difícil, tanto en que en un momento yo consideré conseguir un coescriptor, pero fue complicado, porque aquí no había coescriptores colombianos que su primer idioma fuera el español, o sea, son colombianos de sangre, pero realmente es el inglés y todo eso y la comedia que han hecho es comedia americana. Y ya luego logré hacer unos contactos en Colombia, pero no sabían mucho de estar seguido, entonces era como eso. Entonces fue complicado, pero lo que yo considero de que le dio un aspecto más especial al cortometraje, no fue tanto lo que está en el guión, sino como ustedes lo interpretaron y le agregaron su toque especial, su propia personalidad, cada personaje. Porque listo, yo les di una inscripción de cada uno, pero la forma en que ustedes ya le fueron agregando detallitos y eso, de que son dichos que tú le dijiste a Kendrick cuando estaban cocinando, fue la forma en que ustedes se movían y todo eso, lo miraban a él. Cuando tú empezaste el proyecto o el guión, ¿sabías que ibas a hacer comedia? Sí, desde el principio quería. ¿Por qué escondiste comedia si nunca has hecho comedia? Quería tomar un momento, quería tomar un momento y más que todo porque en Miami High College, por lo general, todos los cortometrajes que hacen son dramas. A veces se hacen de terror, documentales, pero pocas veces han hecho comedias y que yo sepa, nunca he vivido una comedia en español. Nunca he vivido una comedia en español. No, sí, sí, Dios quiere y todo nos va bien y esto logra ser un éxito, estaremos haciendo más trabajos juntos. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Y bueno, algunas últimas palabritas antes de irnos. Otra vez, yo creo que es más que solamente una película, es más que solamente el chiste, es lo que está mostrando al mundo, que somos más que el trauma, somos más que el drama, que todo lo negativo. Nosotros somos gente que celebramos, que somos chistosos, que tenemos una cultura muy linda que no se muestra y yo creo que esto de verdad que es fuera de su tiempo. De verdad, y ojalá hay más futuro pues mostrando las historias de nosotros que son lindas y chistosas. Bueno, en mi caso a mí me alegro muchísimo de que hayas tomado este reto de hacer comedia porque es algo que yo lo vengo hablando, al menos con amigos actores, de que en Netflix, en todas las plataformas, siempre están buscando drama, misterio y yo sinceramente cuando tengo el tiempo de ver una serie, una película, que me alegra el día y no encuentro nada. Y esto me alegra muchísimo y me pone muy feliz a pesar de que no sé tantas tradiciones colombianas, aprenderlas, ya que soy latina y somos vecinos. Sí, eso es bueno. Sí, eso es bueno. Sí. Gracias por todo. Me gustó. Gracias, Abuel. Gracias por el proyecto. Gracias por incluirnos. Y tengo mucha emoción y anticipación para ver. Sí. Sí. Estoy muy emocionado. Sí. Yo también soy muy agradecido con todos y muy ansioso para ver el proyecto. Sí. Sí. Y yo sé que usted va a ver unos... Sí. 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 Porque tiene mucho talento y mucha creatividad. Creo que Samuel... O sea, cuando me dijeron cuántos años tenía Samuel, yo... Oh, sí. Yo me quedé loco. Me quedé loco. O sea, porque es tan profesional, tan organizado, tan creativo. Yo decía... Cuando me dicen la edad, ¿veinti qué? Sí. Veinti... Veintitrés. 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 Veintitrés, ¿eh? Imagínate el futuro que tiene este muchacho. O sea, realmente tienes todo el mundo por delante. Sin duda te va a ver súper bien. Tienes un equipo maravilloso porque todos son súper profesionales. Además de profesionales, todos son súper buena gente porque siempre son sonrientes, son amables. Tendrán sus líos, obviamente porque es un trabajo y siempre hay momentos de tensión, pero todos son súper amables, profesionales y tienes un backup excelente de personas. Entonces creo que eso te va a garantizar siempre. Gracias. Sí. Súper adelante. Y el proyecto sé que va a salir súper bonito. Y sabes que me gusta mucho que las familias latinas, cuando uno emigra, deja muchas cosas. Sí. Y acá hay mucha gente solita que cuando vea el corto va a abocar un montón de sentimientos y de cosas bonitas de todo eso que uno a veces deja atrás obligado por situaciones. Entonces va a ser bien, bien emotivo eso. Sí. Vamos a hacer a la gente sonreír. Sí. Ay, así me decía mi mamá. Ay, yo tengo eso en la casa también. Sí. Pues sí, muchas gracias. Ah, sí, esto no lo hubiera logrado realmente si mi equipo de personas que conozco ya desde hace unos cuantos años, algunos meses, pero que logré encontrar las personas que indican que tuvieran esa pasión y que con el tiempo nos hemos construido esa familia para lograr traer esta familia a la vida. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy conmigo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos vieron. Los invito a que vengan acá a Manantial Market, que es la casa de los colombianos. Y bueno, estén atentos para más episodios y no se pierdan este cortometraje. Chao.